Una discusión que promete encender los ánimos de los parlamentarios es la que se prevé con motivo del proyecto de ley que promueve un postnatal de seis meses. Actualmente se está investigando cuáles serían las consecuencias negativas del proyecto, si es que se llegara a aprobar. Sin embargo, no cabe duda que las consecuencias positivas para las mujeres que acceden a él serían beneficiosas en muchos sentidos. Eso sería una buena medida, sobre todo para nosotras que estamos en un proceso en que necesitamos estar con nuestros hijos mucho más tiempo. Tres meses a veces se nos hace muy corto y también fortalecería un poquito el tema de lo que es el apego. La Organización Mundial de la Salud establece que el periodo en el que debe recibir la lactancia materna al bebé es de seis meses. Y hoy las mujeres consideran que el postnatal es insuficiente, lo cual les hace solicitar licencias médicas para poder continuar al lado de sus hijos. Esta nueva ley ofrecería a las mujeres la posibilidad de permanecer con su bebé el tiempo necesario para su mejor lactancia, evitando que se tenga que pedir más licencias. Por supuesto que desde el punto de vista legal se debe proteger la maternidad. Ya tenemos leyes actualmente que así lo hacen y creo que aumentar a seis meses el postnatal es una medida que no beneficia solo a las mujeres y a sus hijos, nos beneficia como sociedad. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Arturo Martínez, criticó la forma en cómo se está planteando el proyecto, que deja afuera a las mujeres que no tienen un contrato indefinido. Nosotros actualmente tenemos una población en Chile que está invirtiendo su pirámide de población porque cada vez aumenta más la edad de las personas vivas. Cada vez las mujeres que están en el mundo laboral tardan más en tener su primer hijo y lo piensan mucho para tener el segundo. Ojalá tanto parlamentarios como ejecutivos vean este tema con mayor seriedad porque es algo que es esencial para las mujeres jóvenes que trabajamos y que nos vemos obligadas a dejar a nuestros bebés a muy temprana edad. La Comisión Nacional de la Lactancia Materna señala que el tercer mes de vida de los niños se les produce una interrupción cuantitativa cuando las madres deben reincorporarse al mundo laboral. Sin embargo, todavía las autoridades consideran que el estudio de este proyecto de ley debe ser minucioso. Considero que el excesivo proteccionismo a la mujer al final se convierte en una desprotección. ¿Por qué? Porque al final hace que los empleadores frente a igualdades de condiciones intelectuales o técnicas para un trabajo que una persona busca, terminen eligiendo a un hombre por sobre una mujer. Según una encuesta realizada sobre el tema portrabajando.com, entre los países de la región, Chile es el país que tiene la licencia postnatal y el fuero maternal más largo. Sin embargo, entre los países de la OCDE, al que también Chile pertenece, los beneficios que tienen actualmente las mujeres trabajadoras todavía son insuficientes y deben mejorar. ¡Suscríbete al canal!